Digo una cosa, yo le llevo unos cuantos meses más de vida. Es mejor intentar y haberse equivocado que no intentar. Porque el tren, cuando se te pasa el tren de largo, uno lo ve, todavía va despacito y te puedes subir en cualquier vagón. Pero yo no espero el tren, espero el avión. Porque yo no voy en tren, voy en avión. Ay, capaz que si yo hubiera sido más, porque también cuando uno está muy cerrado, muy cauto, así como que... Hola, qué bella estás, qué te importa, qué quieres, cuáles son tus intenciones. Tampoco, ¿no ves? Lo que pasa es que los chicos, a veces se achicopalan cuando uno es una estrella, así como ella. Como ella. Claro. Y fíjense a Chicopala, le da un poco de pánico. Claro, yo entiendo, pues me ven llegar dos metros. ¿Cómo es? 90, 60, 90. ¿De cel? Porque usted no sabe, el cuerpazo que yo tengo, no se refleja, dale. Le voy diciendo, porque yo pido que no te vean. ¿Cómo le gustan los chicos, así? Es verlo. Hombre, ¿cómo te gusta? De a uno, de a dos, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo tengo que cambiar, pues, el perfil? Estoy en remodelación. Estoy en... Estoy en el inventario, ¿ya? Sí. Estoy haciendo un nuevo concepto porque estoy reseteando todo lo que me gusta. Estoy caché. Para cambiar a todo lo contrario. Ahora quiero serio. Aburrido, ¿serio quiero? Sí, aburrido. Que odie la tele. Que odie la tele. Ni tenga tele en casa. Exacto. Entonces, ¿qué pasa?